Gracias, Nacho. A ver, yo le voy a pedir disculpas por leer y tener que decir esto. Porque la verdad que es ridículo, pero a la vez no. Estoy hablando de declaraciones que hizo hoy el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, la provincia con más muertos y contagiados de COVID en la República Argentina, que en una entrevista con el destape web, le echó la culpa a los medios y a la oposición por, de alguna manera, alentar o influir para que haya más contagios de coronavirus. Les pido disculpas porque, la verdad que hablar sobre un comentario así, en medio de una pandemia que mató en la Argentina a 74.480 personas, que contagió, según los registros oficiales, a 3.562, 135 personas y que hoy tiene, según los registros oficiales, a 354.472 argentinos sufriendo la enfermedad. Dijo Carlos Bianco, que es el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, por esto lo remarco, por eso lo remarco, que efectivamente hubo una irresponsabilidad grave y seria de por lo menos dos grupos, de una parte de la oposición, y él dijo la oposición dura, habló de Macri, de Bullrich y de Carrió, a la que hace responsable de que la gente no se inscriba para vacunarse y que dude de todo. Y después agregó que esta oposición se la pasó desde el inicio de la pandemia poniendo palos en la rueda y que eso influye en la sociedad porque es gente que tiene mucha representación política. Y agregó también que muchos medios de comunicación están en la misma sintonía y forman parte de un periodismo, perdón, lapsus, periodismo militante de derecha que lo único que quiere es hacer desestabilizar a gobiernos como los de Argentina, nacionales y populares, y dijo Bianco que están esperando, se supone que los medios y la oposición, que les vaya mal al gobierno, que es el Estado, que somos todos, en el control de la pandemia y que están hinchando por el coronavirus. O sea, y agregó, son fanáticos del coronavirus en la Argentina. Yo digo, pido disculpas porque ¿quién puede ser fanático del coronavirus en la Argentina? Ni siquiera esto se podría personalizar, pero obviamente no lo voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes, lamentablemente quizás, son parientes o víctimas de los 74.480 muertos? ¿Quién hinchó por el virus a favor? ¿Quién quiere que se muera más gente? Es una acusación gravísima y es un delito. Justamente, es uno de los delitos y está apenado con una condena fuerte, ¿no? El de propagación o instigación a la propagación de un virus. Porque él habló con nombre y apellido de Macri, de Carrió y de Bullrich. Si tiene pruebas de que esos tres dirigentes, Carrió además está confinada y entiendo que haciéndose estudios porque estuvo con tanto estrecho con el COVID y no salió de su caso durante un año y medio. Si tiene pruebas, debería presentarlas en la justicia. Después lo que dijo de los medios, basta de echarle la culpa al otro. Y lo digo con todo respeto, yo entiendo que puede ser una opinión desbianco que esté, digamos, direccionada por un objetivo político que es provocar a Carrió y a Bullrich para que respondan que no son responsables de las muertes o de los contagios. La verdad que es increíble. Y que los medios o parte de los medios digan que tampoco son responsables de la propagación y de las muertes del virus. Es hasta triste. Hasta triste. Y además es contradictorio. Porque también dijo Bianco que el confinamiento está funcionando muy bien. Y entonces, si funciona bien el confinamiento, ¿los medios influyen tanto? ¿Quién quiere que se muera más gente en la Argentina? ¿Por qué desde el oficialismo no se defendió, por lo menos desde el oficialismo bonaerense, digámoslo así, al vacuna Gaito? No se dijo nada. Hay causas sobre vacunados VIP en la provincia de Buenos Aires. Lo que está pasando en realidad es la pandemia es que está mal la Argentina y esto no es porque lo digamos nosotros. ¿No? Se conoció la muerte de Lara Reis esperando una cama en un hospital en Santa Fe. Saturó el sistema sanitario en muchas provincias y eso no es culpa de la oposición ni de los medios y ni siquiera de Bianco. Es una realidad y los medios simplemente la reflejan.